Una gran felicidad poder inaugurar este CAPS, que va a ser como todos los CAPS que está a disposición de los vecinos y le pusimos una impronta particular en salud sexual integral. Este CAPS, antes que nada, agradecer la decisión política del Intendente de formar este tipo de equipos, de fortalecer las políticas públicas en este sentido de diversidad, de género, de salud sexual integral. La salud sexual integral abarca muchos aspectos, no es de forma estricta, sino aspectos sociales, políticos, culturales, territoriales, historias familiares. Y esto es lo que queremos desarrollar y poder cuidar en nuestros pibes, en nuestras pibas, en la ciudad de Mercedes. También agradecer a Pablo Cassiani, hoy director del hospital, que fue el que inició la obra y con quien pensamos este tipo de políticas públicas. Agradecer a Néstor Pisapia, nuestro nuevo secretario de Salud, con quien redondeamos, finalizamos y potenciamos este lugar. Agradecer a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Servicios Públicos, a todos los equipos, porque realmente conocimos y encontramos equipos de gente muy preparada y muy predispuesta para el trabajo en la salud, en la salud comunitaria. Acá, en este CAPS, van a estar también los equipos de diversidad, el consultorio de salud y diversidad, va a estar la consejería de IBE. Entonces, la realidad es que queremos generar el acceso, no solo en este espacio, sino en toda la red de salud de la ciudad de Mercedes. También va a tener una coordinadora, porque si queremos legitimar y poner puesta en valor, necesitamos actores que estén a la altura de las circunstancias, que es Candela Sarube, quien está atrás de mí. Psicóloga, así que presentarlas, y también decirle que pueden articular con ella y con nosotros cuando consideren necesario. Así que, bueno, muchas gracias a todos y feliz de formar parte de este equipo. Buen día para todos y para todas. La verdad es que cuando Nela me llamó para hacer esto y para venir a esta inauguración, también José, me puse muy contenta porque no solamente nos parece una política central, sino también poder hacerlo con mis compañeras de tantos años, tiene un valor agregado. Y encontrarnos ahora pudiendo tener este tipo de acciones en territorio, acompañadas desde los tres niveles de gobierno, me parece que realmente cambia la situación de nuestras ciudades, de nuestras localidades, porque sabemos que lo que no se pueda resolver en Mercedes lo vamos a poder acompañar desde la provincia, lo vamos a poder acompañar desde la nación. Desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad sabemos que no podemos pensar en una política integral de derechos, de acceso a los derechos para las mujeres, para la lesbiana, los gays, las travestis, las trans, si no lo pensamos en conjunto con los municipios y si no lo pensamos de forma transversal, articulándolo con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, de Trabajo, y en este caso el acceso a la salud con la perspectiva de integralidad que le queremos dar a eso, necesita de dispositivos particularizados, especializados, como va a ser este dispositivo, donde no solamente seguramente las personas se van a poder acercar, sino también va a haber una acción territorial para salir a buscar a personas que han sido expulsadas del sistema sanitario por muchos años de discriminación, muchos años de vulneración. Acá estamos con Nico Abrate, que es el compañero nuestro, director también de diversidad en el Ministerio, y venimos trabajando y pensando mucho cómo hacer para llegar a toda la población especialmente vulnerada, como dice Alberto, los últimos de la fila, las últimas de la fila, que en esta provincia son las compañeras trans, las compañeras travestis, que han sido expulsadas durante tanto tiempo del sistema sanitario, pero también del sistema educativo, de sus familias, de todas las instituciones del Estado, y que hoy estamos asistiendo de diversas maneras y en este centro además van a poder acceder a sus especiales necesidades de salud, no solamente desde la hormonización, sino también acompañando todos los problemas que muchas veces se derivan de la falta de acceso histórica, la diabetes, los componentes también cardiovasculares y demás, que son una problemática muy grande en la población y que hace que la expectativa de vida hoy esté alrededor de los 40 años. Y también vamos a hablar de embarazo adolescente y vamos a poder trabajar acá en la prevención del embarazo adolescente, aplicar en el primer nivel de salud la IBE ambulatoria, vamos a también seguramente salir a buscar a las pibas para que accedan a los métodos anticonceptivos, y a los pibes también para que sepan cómo cuidarse y ser responsables en su vida y en su sexualidad, así que tiene un componente de juventud que también acompañamos si nos parece central desde el Ministerio, y eso, nada de eso se podría hacer si no hubiera un intendente que piensa en que los derechos deben ser para todas, para todos y para todes, y la verdad eso lo felicitamos y lo acompañamos desde la provincia con todo nuestro compromiso militante y nuestro corazón puesto en los territorios. Gracias por la invitación y muchas gracias por este tipo de políticas que cambian la vida de las personas. Simplemente me sumo, por supuesto, a las palabras de Nela y de Lucía, pero para mí es importante resaltar el contexto, un contexto de un año de pandemia donde hay una voluntad política de justo en un área de salud poder generar un dispositivo como este, que ahí veo un montón de compañeras y compañeros que venían trabajando en el COSAIDI, que era un dispositivo que hace unos años empezó a trabajar con la población travesti trans y empezar a pensar cómo podíamos reconocer y ampliar derechos. Hoy seguimos ampliando derechos, reconociendo derechos, con una voluntad política y un compromiso enorme de todos. Y simplemente aclarar que cuando uno habla de políticas de género y de diversidad está hablando de políticas transversales. Y esto lo demuestra, demuestra que hay un compromiso enorme por parte de todo el área de género de la municipalidad, pero también por el área de salud, el área, por supuesto, de desarrollo social. Y simplemente eso, agradecer, estar feliz, es un orgullo ver cómo siguen fortaleciendo y creciendo las políticas públicas de nuestra ciudad. Así que eso, gracias. Agradecer la presencia de Tita, en Tita a todos los del barrio Hipólito de Grigoyen. Agradecer la presencia de las trabajadoras y trabajadores del sistema de salud municipal, Pablo en representación de la provincia. Agradecer el acompañamiento de la Nación, agradecer el acompañamiento de provincia. O más que agradecer, también celebrar, celebrar porque en estos tiempos tan difíciles de pandemia, pospandemia, crisis, donde realmente día a día se pone a prueba el Estado, día a día se pone a prueba la comunidad. Hoy estar acá, un viernes, con este marco, con este contexto de gente que tiene una alegría, que está expresando el reconocimiento a un logro, creo que es muy importante. Y para ponerlo en contexto, creo que tiene que ver con lo esencial de un proyecto de vida, un proyecto de vida, un proyecto de vida que necesariamente debe articular con todos los actores de la comunidad para poder realizar esos proyectos que cada individuo elige, desde la sexualidad, desde cuándo planificar tener una familia. y esos proyectos de vida individual tienen que tener un contexto político, tienen que tener un contexto de políticas públicas y de una comunidad que también acompañe, que integre, que haga realmente la convivencia, una convivencia sana, una convivencia donde realmente se piense y se siente a la diversidad como un gran motor de desarrollo de las comunidades. Y ir de lo individual a las políticas públicas, estar acompañado, como decía al principio, de la misma gente del barrio, de los mismos trabajadores y trabajadoras del municipio, de otras instituciones de la ciudad, para nosotros es muy importante. Como también es muy importante estar acompañado por la Nación y la provincia. Recién venimos de una reunión de un programa que se llama ProEva, no, Promeva, hay muchos programas, por eso me equivoco. Pero más allá de los programas, lo importante es la gente, son los funcionarios también que están a cargo de llevar adelante esos programas. Y estamos pensando, planificando, soñando a ver cómo hacemos para mejorar mejorar la realidad de cada una de las zonas, de los barrios de nuestra ciudad. Y es así, es en comunidad, es de manera integrada, de manera solidaria, con valores simples pero profundos, y es construyendo el día a día. Yo felicito en Cande a quien hemos designado como responsable, pero seguramente a ella, como a todos los que tienen responsabilidad, les toca conducir un colectivo. Lo importante es lo colectivo, no es solamente la capacidad individual que cada quien tiene para llevar adelante distintos objetivos. y ella decía, bueno, no prefiero hablar ahora, y esto es una de las filosofías que nosotros tenemos, que es la de, prefiero laburar, prefiero empezar a demostrar las cosas haciendo. Y creo que eso realmente es muy importante y nos hace pensar, nos hace soñar, nos hace planificar y proyectar realmente un futuro mejor. Y cuando hablamos del contexto particular, que todos, ya un año de pandemia, realmente estamos por momentos agobiados, cansados, preocupados, la respuesta es sencilla, es tratar de unir a esta gran comunidad, aprovechar el contexto político, que hoy tenemos un gobernador y un presidente que ponen el ojo en el desarrollo de las comunidades, de los pueblos, que integran esa voz a través de los intendentes de comunidades para poder avanzar en el desarrollo. Así que felicitar, felicitar a todas las áreas, especialmente a la de salud, y reafirmar el compromiso del trabajo entre todas las áreas del municipio, del municipio, con toda la comunidad de Mercedes, y realmente salir, poner el grito bien alto y poner acciones concretas todos los días para reafirmar la necesidad de construir una sociedad más justa. Pues esto, que parece algo muy lejano, pero se construye todos los días. Entonces cuando nosotros y nosotras decidimos avanzar con este nuevo dispositivo, es justamente para construir ese camino que necesitamos como sociedad. Así que, bueno, gracias a todas, a todos los presentes, y bueno, una vez más, invitar a renovar el deseo, a trabajar fuertemente por una comunidad que incluya, por una comunidad que sea solidaria, por una comunidad que promueva la diversidad, por una comunidad que promueva los derechos y que trabaje en el marco de un proyecto político que siempre abraza y le da lugar a la voz del pueblo. Muchas gracias.